¡Hola amigos! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a un vídeo más desde su canal David Biker, en esta oportunidad queremos hacer un versus de dos motocicletas de la misma marca, la marca Bayash, del modelo Pulsar N250 versus la Pulsar NS200 modelo 2024, ambas motocicletas pues pertenecen al año 2024 y pues cada una te da una prestación, temas de diseño son muy diferentes, la Pulsar N250 que es uno de los nuevos lanzamientos que originalmente pues no había existido en el mercado mexicano y pues vaya sorpresa la nueva Pulsar NS200 que de hecho pues ya le dan una nueva modificación y pues la hacen ver diferente a la NS200 2023. Vamos a comenzar con el tema del motor, vamos a encontrar un motor de cuatro tiempos y pues esta viene enfriamiento a través de un regador y por esto por medio del enfriamiento por líquido tenemos una transmisión de seis velocidades, mientras que para la Pulsar N250 nada más contamos con una transmisión de cinco velocidades, de ahí en fuera pues una velocidad más para la Pulsar NS200 está muy bien, tenemos 24.5 caballos de fuerza en el tema de potencia, mientras que la Pulsar N250 una potencia de 24 caballos de fuerza y pues hay que destacar .5 caballos de fuerza en una motocicleta, vaya que si se sienten a pesar de que sea una 250 y una 200 pues si se ve la gran diferencia. Vamos a comenzar con el tema de frenos, suspensiones, vamos a comenzar con la N250, tenemos un freno de disco delantero y pues tenemos el sistema ABS, tanto el tema de suspensiones telescópicas adelante, mientras que la Pulsar NS200 pues nada más contamos con un freno de disco sencillo, el normal, y pues tenemos suspensiones invertidas, aquí pues tenemos una gran diferencia en el tema de frenos delanteros, la Pulsar N250 así se lleva la delantera por el sistema ABS dice que se está implementando, mientras que pues la delantera se la lleva la NS200 por el tema de la suspensión invertida, y pues recordemos una suspensión invertida te ayuda bastante en caminos irregulares, como es el tema de caminos de terracería y pues enfocadamente al tema de ciudad, pues igual te ayuda mucho a que no sientas el tema de los baches. La parte de atrás pues contamos nada más con un freno de disco y pues al igual el mismo freno ABS, esto es uno de los puntos muy buenos que me gusta, el sistema ABS en una motocicleta, vaya que si te da una gran ayuda el frenar rápidamente en temas de emergencias y si te lo ayuda. En la parte de atrás de la Pulsar NS200 nada más contamos con el mismo freno de disco sencillo, y pues en el tema de suspensiones traseras contamos con un sistema de monoshock Nitrox, que directamente pues Vajash ha estado comercializando mucho en estas motocicletas. Y pues al igual tendríamos en la misma Pulsar N250, en temas de diseño me gusta más la N250, se ve una moto más imponente, una moto más robusta y pues de ahí en fuera pues si se ve un bonito color, vemos un nuevo faro, un faro totalmente dividido con la iluminación LED que está presente, mientras que la iluminación frontal de la Pulsar NS200, pues la iluminación es completamente de halógeno. En el tema de iluminaciones, pues si me gusta más la Pulsar N250 por el tema del color. En el tema de las llantas, podemos destacar una llanta más ancha en la misma Pulsar N250, podemos destacar una llanta mucho mejor. Y pues en cuestión al tema de la marca, pues ni que se diga, es la misma marca que se ha dado manejando, la marca MRF que ha estado presente en esta motocicleta. Y pues sin nada, vamos directamente a lo que venimos y pues vamos a escuchar un poquito de lo que es el tema del escape de las nuevas Pulsar, tanto la N250 como la Pulsar NS200. Y pues vamos a comenzar, tenemos aquí pues un tablero mitad anólogo, mitad digital y pues ahí como lo tenemos, ahí tenemos diferentes configuraciones, desde testigo de neutral, temperatura, temperatura del motor, testigo del logo de la marca Bayash, tendríamos revoluciones por minuto, sin ecuador de combustible, velocímetro, hora. Y pues vámonos con lo más exquisito del video. El sonido de estas bellezas, para que las conozcan más a detalle. Ahí pues tenemos la Pulsar NS200. El tema del sonido, pues si se escucha algo silencioso, nada ronco, pero si es muy agradable para el oído. Y pues igual si no buscas una motocicleta que no sea ruidosa, pero que tenga una muy buena potencia, pues la Pulsar NS200 sería especialmente para ti. En la parte de la Pulsar N250 podemos destacar que ya el tablero es mitad anólogo, mitad digital y pues de hecho el tablero es diferente a lo que se ha estado manejando en la versión NS. Y pues vamos a checar un poquito de lo que es más a detalle de este modelo y pues miren nada más. La bienvenida que nos da el nuevo tablero, tendríamos igual el tema de temperatura de motor, el tema de líquidos que se ha estado manejando, el sistema ABS logo, testigo de neutral y pues tenemos revoluciones por minutos, velocímetro, odómetro, la hora, indicador de combustible y la marcha en granada. Ahí pues tenemos un dato interesante, aquí en este nuevo tablero pues ya tiene el indicador de combustible y pues tenemos el indicador de marcha en granada, mientras que en la Pulsar NS200 pues no te indica la marcha en granada. Y pues ahí podemos destacar una gran diferencia, el tener una marcha en granada en una motocicleta pues sí vale la pena, ya que con esto te puedes identificar y si apenas comienzas en el mundo del motociclismo pues igual como que sí lo necesitas. Vamos a escuchar un poco del tema del escape, el escape pues sí es muy diferente a la versión que cuenta la línea NS. Y pues como lo podemos destacar el tema de sonido, se escucha mucho más exquisito la Pulsar N250, en temas si me dan a elegir entre un modelo al otro, en temas de sonido, pues diría la Pulsar N250, pero en temas de potencia pues diría la Pulsar NC200, vaya que sí es una competencia muy diferente y pues cada motocicleta va dirigido a un segmento público diferente, si buscas una motocicleta que te mueva de un punto A a un punto B o un motor 250, temas de seguridad como es frenado, pues sería la Pulsar N250. Si buscas una motocicleta que te lleve a tu trabajo, a la escuela, que igual si quieres ocuparla como de ruta, salir los domingos así de forma grupal, una Pulsar NC200 te ayuda mucho por el tema de las suspensiones invertidas, ya que es muy cómoda y al momento de que vayas a estar viajando con una persona de autocompañante, pues si vaya que es una de las motos muy cómodas. Y pues al igual, pues el criterio y la opinión más importante, te la dejo en los comentarios, deja en los comentarios tu opinión importante, ya que la opinión pues tú la tienes. En temas de iluminaciones, como comentábamos, en la Pulsar N250 tenemos una iluminación en cuartos, iluminación completamente LED y pues tenemos en las luces altas la iluminación de lupa que ha ayudado bastante y pues da una mucho mejor perspectiva en las noches. Mientras que en la Pulsar NC200 pues contamos con la iluminación tradicional, tenemos aquí directamente la iluminación de halógeno, temas de direccionales con la iluminación de bombillos, ahí pues vamos a destacarlo para que puedan conocerlo, la iluminación de bombillos y pues vaya importancia el tener una iluminación LED en la N250, sí que te lo está otorgando. Y pues ahí como lo podemos destacar, pues tenemos ya dos motosiletas de la misma marca, la Pulsar, tanto la N250 como la Pulsar NC200, ambas motosiletas pues pertenecen del año 2024 y pues como lo comento, la opinión más importante la tienes tú y pues sin nada más que decir amigos, esto ha sido un Versus de dos motosiletas de la misma marca Voyage Pulsar N250 contra la Pulsar NC200 modelos 2024. Sin nada más que decir amigos, deja en los comentarios y nos vemos hasta un próximo vídeo.